Hola Mario Magda, Momentos. En algún momento hablamos acerca de la llegada del exilio venezolano. También muchos latinoamericanos llegan a nuestro país como si fueran una mica dorada. Para colombianos aquel proceso seguramente deseable de paz entre el presidente Santos y las FARC no se ha cerrado. Hay todavía mucho territorio en armas, hay paramilitares, narcotraficantes, en busca de estudio más elevado, en busca de buen trabajo, en busca de un lugar algo mejor en el mundo. Muchos venezolanos y colombianos llegan a nuestro país. Los vemos constantemente en el café, en el restaurante, en el taller y en las facultades, por supuesto. Yo de ningún modo pienso de un modo xenófobo al respecto. Al contrario, bueno, tampoco al contrario. Simplemente es una puerta abierta a lo que ocurre con la condición humana. Nunca es de una extrema pureza. Y al convivir, al llegar hasta nosotros, como llegaron nuestros, parte de nuestros antepasados desde los barcos, otros de nuestros antepasados ya estaban largamente aquí, por supuesto. Quizá la mayoría, desde el punto de vista de un estudio genético serio. Pero confluyeron y confluyen actualmente en lo que vienen a ser una manera de vivir. La manera con paraguayos, la manera con chinos, la manera con coreanos, la manera con venezolanos, la manera con senegaleses. De esas maneras, la manera de Japón desde hace muchísimo tiempo. Claro, casi el sushi es una manera medio criolla ya de programar una salida y una comida, ¿no? Pero también hay gastronomía para el Paraguay y para África y para Venezuela, sus arepas colombianas y venezolanas, sus peculiarísimas empanadas, su manera de hablar, que también se va a mezclar. Y ya se está mezclando con nuestra manera, si es que hay alguna cerrada de hablar. Yo creo que la mejor manera de conformar una sociedad abierta es precisamente tenerla siempre con las puertas abiertas.